El alcalde metropolitano Antonio Ledesma aseguró que la verdadera guarimba se impulsa desde el gobierno con la discusión del proyecto de ley de educación en la Asamblea Nacional. Destacó la necesidad de organizar a la población para rechazar con manifestaciones pacíficas ese instrumento jurídico que a su juicio contiene un plan ideologizador para los niños. Negó que la intención sea formar guarimbas. Es una protesta cívica, como también van a ser protesta cívica las manifestaciones o concentraciones que tienen que hacerse no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela para defender estos valores que están aquí en la constitución nacional de nuestro país. Ledesma realizó este señalamiento en el acto de juramentación de los miembros del voluntariado metropolitano.